Muy buenas noches, les saluda Mirka de Llanos Loinaz desde nuestros estudios en Miami. Bienvenidos a otro Primer Impacto, edición nocturna. Y María Celeste Rarás desde Houston, Texas, donde hoy se ha vivido un día digno de una película de Hollywood en el juicio contra Yolanda Saldívar. Con una voz que le salía de las entrañas, Yolanda Saldívar dio hoy su dramática versión de lo que pasó en este cuarto del Motel Day Zin. Y lo hizo a través de unas impactantes cintas que fueron grabadas cuando ella estaba parapetada en la camioneta. Después de escucharla, algunos han quedado convencidos de que fue, tal y como ella dice, un lamentable accidente. Otros han decidido que ella es una actriz digna de un Oscar. Pero ahora, por primera vez, usted podrá ser testigo y juez de su testimonio, porque va a escuchar lo mismo que escuchó hoy el jurado en la sala. Veamos. I can't hear you, baby. I'm stuck. I'm sticking my vagina. He stuck a knife in you? When he raped me about a month and a half ago, and he told me, If you tell anybody, I will kill you and your parents. I will kill you. Who raped you? ¡Oh, my God! ¿Abraham, dude? ¡Yes! ¡You give me my father, mate! ¡We got to let people know about this! ¡We got to let the investigators know about this! ¡We got to go down and let them investigate! ¡We got to file charges! ¡Larry! ¡Larry, listen to me! ¡He told me he would kill my parents! ¡He has done some things in the past for other people! ¡And I believe in him! ¡He won't have the opportunity to do anything! ¡We got to get this done quickly! ¡Why not! ¡Let's do it! ¡Let's go ahead and get started! ¡Let's not sit here and talk about it! ¡Let's get on out and let's get started! ¡We can get the investigators going on it right away! ¡Let's not sit around and talk about it! ¡Larry, I don't have anything to do! ¡I never went to the hospital! ¡I never had anything done! ¡Because you tell me, if I tell you, if I tell you, if you tell anybody, ¡I will kill! ¡I will kill your family! ¡He has done other things to other people! ¡Larry, that I know that are not true! ¡And you did it anyway, Larry! Let me tell you, let me tell you something, if you think about hurting yourself, how can we do anything to Abraham? How can we take care of the problem with Abraham if you're not here? The only way we can do anything to Abraham is for you to be here to help. You've got to be here. You've got to be here. Yolanda, there's no other way. There's no other way. You've got to put the gun down, you've got to get out of the truck, and you've got to get in the car with me. Okay? You've got to do that now. Are you ready? Larry, listen to me. I'm listening. I know Abraham's going to run here somewhere to kill me. There's no way. Abraham ain't getting anywhere close to you. Not anymore. No, he's not getting anywhere close to you. Not anymore. Not anymore. I feel so sorry for the family of Selena. I really do. Well, I hope you don't feel sorry for Abraham. I even know he's still a human being. He's still a human being. He may be a human being. He may be tough. He let me do all this. He what? He made you do all this? He let me do all this. He threw me out of the house. He threw me out of the life. He was... Yeah. He was hiding me because he didn't want my father to be guilty. He was hiding me anywhere. He didn't want me. He didn't want me. Selena didn't want me. He didn't want my dad to be guilty. He didn't want my father to be guilty. He threw me three times in all the hotels because he says that his father was going to kill me. ahora tienes una historia ahora es el tiempo pero tú mismo necesitas dar esta historia a la familia a las noticias al público tú mismo que diosito mismo él quiere que haces esto es una misión que tienes ahora it's a mission now i brought this gun to kill myself she told me yolanda i don't want you to kill yourself and we were talking about it when i took it out and put it into my head and when i brought this in my head she opened the door and said selena closed that door and when i did that the gun went off yolanda yolanda it sounds like there was an accident there but let me ask you this it sounds to me like you had made a promise to selena the promise that you weren't going to hurt yourself yeah but i couldn't live with it anymore with her father i couldn't live with it anymore i have witnesses that i tried and i tried and they're going off well in the recordings she said more than 270 times that she wants to take care of life and since these impactantes grabaciones se han hecho públicas hemos visto cierto cambio en algunas personas del público en términos de su percepción de yolanda saldívar de las personas que han estado en la corte un cambio de percepción sobre ella y sobre lo que pasó o dejó de pasar aquel 31 de marzo ricardo vela ha estado monitoreando la situación este es su reportaje estas imágenes fueron revividas hoy en la mañana por todos los presentes en la corte cuando escuchaban la voz entrecortada por el llanto de yolanda saldívar para algunos las grabaciones fueron tan dramáticas que hicieron cambiar su percepción hacia la mujer acusada de haber matado a selena lo que más impactó a esta mujer fue la parte de las grabaciones en donde yolanda señala que la muerte de selena fue accidental ella no quería que selena fuera a traer más gente porque ella sí se quería matar yo pienso yo no creía que era un accidente y ahora estoy en pienso que la mejor si fue un accidente sin embargo la opinión de otros espectadores difiere y dicen que si yolanda mencionó que esto había sido un accidente era una excusa nada más para escapar de la justicia ahorita lo que yo miro lo que han visto tocante esta mañana es una situación que está haciendo allá más o menos como de una estrés una drama y otros aún siguen haciéndose las mismas interrogantes que surgieran desde hace más de seis meses tal es el caso de esta mujer que ha estado presente en la corte desde hace una semana y ella quiso hacerlo porque ella era enferma y cuando si hubo excedente porque no le fue ayudar a poner presión ahí para que se parara de sangrar las lágrimas corrieron por las mejillas de esta espectadora mientras escuchaba las grabaciones aunque ella aclara que no fueron de simpatía hacia yolanda sino de tristeza por la muerte de su ídolo usted se soltó llorando cuando escuchó el testimonio por qué y más cuando digía que que estaba muerta que está muerta que sí estaba muerta y pues por eso más que lo dije de algo de ser y más cuando más no que le tenía como se llama en houston texas ricardo vela univisión en seguida nuestros expertos legales ponen en perspectiva el impacto de las grabaciones de yolanda saldívar son perjudiciales a la fiscalía oa la defensa y después de esto tiene o no que testificar yolanda o está la explicación ya dada ellos tienen las respuestas y además tenemos un recuento de los momentos más importantes en corte y de lo que dicen ambas partes y de las amenazas de muerte que ha recibido el abogado defensor seguimos con primer impacto